la escala un poco negra μας con el pasto en la corridor esperto para mi calle me paso en la tuya si tienes dolor que aún lo hagas con el paro a lo mando en día dando tus Julian pasajas para la izquierda para hacer a la izquierda mientras bilinguales ahora ahora mientras abran jalé el cartón para la izquierda ahora Ahora, ahora que la banda es fría, y tú sabes lo que tengo que me hace que no falle, es que yo tengo calle, yo tengo mucha calle, y tú sabes lo que tengo que me hace que no falle, es que yo tengo calle, yo tengo mucha calle. ¡Gracias!